Takuda. Cambiar. Yo cambio. Tú cambias. Él cambia. Nosotros cambiamos. Vosotros cambiáis. Ellos cambian. Convertir. Yo me convierto. Tú te conviertes. Él se convierte. Nosotros nos convertimos. Vosotros os convertís. Ellos se convierten. Yo mantengo. Tú mantienes. Él mantiene. Nosotros mantenemos. Vosotros mantenéis. Ellos mantienen. Intentar. Yo intento. Tú intentas. Él intenta. Nosotros intentamos. Vosotros intentáis. Ellos intentan. Mamulta. Quedar. Yo quedo. Tú quedas. Él queda. Nosotros quedamos. Vosotros quedáis. Ellos quedan. Donada. Yo me marcho. Tú te marchas. Él se marcha. Nosotros nos marchamos. Vosotros os marcháis. Ellos se marchan. Yo siguen. Tú siguen. Tú sigues. Él sigue. Nosotros seguimos. Vosotros seguís. Ellos siguen. Tú giran. Tú giras. Él gira. Nosotros giramos. Vosotros giráis. Ellos giran. Yo vuelvo. Tú vuelvo. Tú vuelves. Él vuelve. Nosotros volvemos. Vosotros volvéis. Ellos vuelven. Vosotros. Vosotros. Gracias.